Ha habido una noticia últimamente hablando acerca de los perros salvajes que andan por la ciudad de Bucarés ahí buscando su comida y a veces en la guisa de un ser humano lo encuentra. Entonces esto ya ha preocupado bastante las hinchadas de los atléticos. Sin embargo, veo otra noticia que ya los perros no están ahí sueltos por la ciudad. Tal vez creo que porque los perros se enteraron que viene una manada de roje blancos a ocupar el miércoles la ciudad de Bucarés y sin espantar los perros. Espero que ambas aficiones lo pasen de mil maravillas. Yo personalmente, en cuanto a un pronóstico, es que me resulta muy difícil separar los dos porque yo creo que estamos ante dos equipos que juegan francamente bien y espero que también, sobre todo en Inglaterra, que presume tener la mejor liga del mundo, mira, sin los dos super equipos también el fútbol español puede ocupar una gran final europea. Suerte Atlético Club y Atlético de Madrid. BWIN